Yo soy Patricia Zaporiti, soy doctora en economía y profesora de la casa y con respecto al tema de la primera y la segunda globalización lo que veo es que hay semejanzas entre el mundo crecientemente integrado de fines del siglo XIX y el mundo crecientemente integrado a fines del siglo XX. Las diferencias implican que en el nuevo siglo se incorporan mayor cantidad de economías, inclusive por ejemplo las asiáticas, más allá de esa vieja economía atlántica de la que hablábamos antes de la primera guerra. Esta unificación creciente de los mercados implica la unificación de los mercados de bienes, los mercados de personas, de mano de obra y los mercados de capitales. Si bien no tenemos las mismas migraciones masivas desde Europa, seguimos teniendo amplias migraciones de mano de obra y los capitales, si bien quizás no están tan integrados como fines del siglo XIX, se mueven a mayor velocidad y están mediados por intermediarios que generan modificaciones y movimientos, operaciones casi instantáneas. La diferencia, una de las diferencias principales son las nuevas TICs, las nuevas tecnologías de información que modifican el movimiento de los mismos. ¡Gracias!